¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Nubes y Fuego. Yo soy Lisa Blanco y estoy muy feliz de estar conectada con ustedes. Y en el día de hoy tengo una invitada, Dios mío, una mujer. Para mí, para mí, para mí es una de las mujeres más bellas que tiene nuestro país. Es reina de belleza, comunicadora, empresaria, Selina Méndez. Bienvenida. Gracias por esas lindas palabras y de verdad, con privilegio, porque yo he visto que el que viene aquí... Dios, estoy en las nubes. Gracias. Bueno, es la verdad y es lo que pienso. Y de verdad creo que te lo había dicho antes. Una mujer demasiado bella. Y está como el vino, mi amor, todos los días, todos los años. ¿Cómo estás? De verdad que muy feliz y sobre todo privilegiada de sentarme aquí, porque a todo el que yo veo en las nubes aquí, wow. Y en el fuego también. Sí, pero tú tratas a la gente como bien en el fuego. El que senta al fuego, al fuego porque quiere, porque tú eres sutil. Ay, me encanta. Mira, Selly, tú fuiste reina de belleza. Sí. ¿1998? Así es. Miss República Dominicana. ¿Cómo no tuvimos la primera corona con esta mujer? Dime, explícame. Es que yo siempre he mantenido, y lo voy a decir una vez más, de una parte formal. Los concursos de belleza, aparte de que tú llevas una mujer que tenga actitudes para estar ahí, es un negocio. Cuando yo fui, yo le agradezco a mi organización todo lo que hicieron por mí, pero yo ni siquiera tenía la franquicia paga. Es decir, cuando yo llegué, te lo prometo. Cuando yo llegué, no te va ni siquiera el papel del nombre de la candidata. Pero nada, es una experiencia. Entonces, con ese tipo de desorganización, es imposible que pudiéramos tener cosas positivas. De hecho, yo recuerdo. ¿Pero un negocio cómo? Bueno, que tiene que estar todo como organizado. Usted pague su cuota. ¿Qué ventajas puedo obtener, tal vez, del beneficio de tener esa Miss? ¿De quién la representa? Porque es un compromiso que tú tienes con una organización de un año. No es simplemente con una candidata. El hecho de estar en un concurso de belleza de esa magnitud, ya tú estás ganando. Tú estás dentro de las 85 mujeres más vistas a nivel mundial. Entonces, ya es un premio. Sí, completamente. ¿Quién estaba bajo la organización de la Miss República? La estaba retornando de nuevo en ese momento de Leonel Almonte. Wow. Decía, había pasado a manos de Jorge Diep. Jorge había hecho un par de cositas. ¿Cuáles cositas? De esa locura que todo el mundo, el pobre Jorge, que debe estar en el cielo. Ya, imagínate que en paz descanse. Y nada, y volvió a manos de Leonel Almonte. Pero yo, honestamente, le agradezco mucho la oportunidad. Porque fue una experiencia única. Duré un mes en Hawái. ¿Fue en Hawái? En Hawái. Wow, qué chulo. Yo fui con mi madre y con Luis Menier. Entonces, yo recuerdo que Luis Menier siempre me ha acompañado durante toda mi etapa de reina y todo eso. Yo, como le digo, yo fui su primera modelo. Su pupila. Pero, ok, tú llegaste al concurso porque tú tenías ese sueño o te empujó alguien. Porque normalmente la mayoría de candidatas o es algo que desean o siempre, no, me llevó fulano que vio en mí una potencial reina y me dijo, vamos para el concurso. Yo no veía eso como parte de mi vida. De hecho, entré a hacer un curso de modelaje por la timidez. Yo me había graduado del mismo colegio, desde kinder hasta cuarto de bachillerato. Yo era tímida, yo estoy mala. Y era tímida. No. Es decir, yo era, dentro de mi círculo de amistades, pues muy bien. Cuando salgo a la universidad, ese primer trimestre fue muy difícil porque tú tenías que pararte a explicar con profesores que tú no conocías. Y una tía me dice que me inscriba en la agencia de John Casablanca. Tuvo visión esa tía. Que estaba abriéndome. Dice, Línia, ponte para que haga un curso de la Toria y te aprendas a maquillar y todo eso. Porque, aunque yo no decía que quería ser reina ni modelo ni nada por el estilo, pero sí me estaba maquillando todo el tiempo. Estaba en tacos y cosas así. Y me inscribo. Y quien tiene la visión de decirme, de motivarme, luego que hice ya el curso, que me quedé formando parte de la agencia, fue Tania Baez, que era la directora de John Casablanca. Es la propietaria directora. Conjuntamente con Kuchi Sued, que es la mamá de Pamela Sued. De Pamela. Dios mío, qué chiquita es el mundo. Así es. Y entonces, después que llegaste al VisUniverso, ¿qué pasó con tu carrera? O sea, ¿descubriste que querías estar en los medios? Bueno, en ese aspecto yo parezco hermana de Joel López. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos viendo un negocio antes que todo. Antes de la fama, nosotros estamos viendo cuál es el negocio. Ay, Dios mío. Nosotros, ¿verdad? Es como ya de dura, qué chulo, qué bonito. Pues cuando yo participo en Miss República Dominicana, que fue un año y pico previo a esto, yo vine del concurso, me fui a participar, me fui a donde me tocó, que fue en Alemania. Luego de ahí, uno de los organizadores me dijo, vamos a hacer un concurso en la República Dominicana. Hice el primer concurso, un concurso muy chulo. Luego de ahí, yo dije, bueno, pues entonces vamos a abrir una agencia. Yo tenía los contactos. Entonces, yo recuerdo que un amigo me dijo, oh, ahora tú vas a poner la casa de la Barbie. Le digo, oye, exactamente. Ay, Dios mío. Vamos a abrir la casa de las Barbie, pues hicimos una agencia para niñas. Fue creciendo, después luego más para adolescentes, hasta que nos quedamos con parte de modelos para que formaran parte del currículum, vamos a decir, de promociones, de desfiles de moda de nuestro país. Y nada, luego ya con la agencia. Yo tenía mi agencia. Cuando me llamaron para participar en el Miss Universe, luego del huracán George, no se hizo un concurso de belleza y me llamaron para un casting pequeño, que si yo quería ir y yo le dije que sí, total, ya me servía de vacaciones y ya yo me he graduado de la universidad y chévere, pues me fui para mi Hawái y nada, ya yo tenía mi agencia. Eso me sirvió también para conocer más personas, para hacer más relaciones y así lo hicimos. Yo, bueno, primero de preguntarte si te exigieron alguna cirugía plástica, si te has hecho alguna. Sí, en el concurso me dijeron que si me quería hacer el busto, yo no tenía, no tenía, no tenía nada, es decir, era muy poquito. Como mi nombre. Muy lisa. Muy lisa. Y accedí, ya tú te puedes imaginar para yo convencer a mi papá. No, que eso era una cosita. Te creo, porque lo mismo me pasó a mí. Nada, el caso es que las mujeres tenemos una habilidad para convencer a los padres, a mi mamá no fue fácil y me hice el busto. De hecho, luego de el concurso que ya han pasado dos décadas y medias, me quité el implante hace ya casi diez años y ahora yo quisiera quitarmelo. Mira, no lo había dicho públicamente, pero me lo quisiera quitar. Sí. Sí, yo creo como que todo tiene una etapa. Hay que cambiarlo esporádicamente y honestamente ya como que no quiero estar en eso. O sea, quiere estar ya... Liza, como yo leo, como mandó papá Dios. Ahora están de moda esos cuerpos que de nuevo uno no tiene nada. Ay, tú, yo no me imagino, yo no me imagino si implantes, te lo juro. Mira, ay, tú lo puedo decir. O también ponerlo muy chiquitico, como me dice un amigo mío, 34. Yo me compaste en un video de Ricardo Arjona, ella y él. Sí, sí. ¿Cómo se dio esto? Bueno, yo fui a un concierto de Arjona que hizo en el país y luego de ahí fuimos a una fiesta que hacen normalmente después que terminan con los artistas y eso. Entonces lo conocí ahí. Cuando él me vio, me dijo, wow, qué lindo tú eres. Imagínate, se puso loco, seguro. Pero esas son cosas que yo siempre he dicho que la gente tal vez, por tener un tipo de conversación, me dice que sí, yo quería participar en un video que iban a realizar en su compañía. Y yo, como a mí nada me alarma ni nada por el estilo, yo lo cogí como que muy guau. Oh, sí, chévere. Ok. Vendiendo sueños seguro, pensate. Toda mi vida, señores. Yo tengo que cambiar eso, es verdad. Pero para mí, la mayoría de la gente lo que anda vendiendo sueños. Pero es verdad que tú pareces hermana de Joel. Sí, pero por eso que nos llevamos tan bien. Porque uno oye a la gente y mareo, y mareo, y mareo. Entonces, yo le dije, ah, chévere. No es que uno no es optimista, pero hasta que tú no ves las cosas como real, entonces uno no dice vendiendo sueños. Bueno, pues el sueño vino dos semanas después. En esa época no teníamos, qué email, qué cosa tan rápido. Entonces, me llamaron que si podía mandar mis fotografías para ese video. Y dije, pues el sueño no era tan sueño. Entonces, yo le envié y luego me dijeron que había sido la seleccionada. Ay, Dios mío. Y de verdad que fue muy emocionante. Sí. Porque Arjona en ese momento. Y un exitazo esa canción. Sí. Y en ese momento ya Arjona estaba muy pegado. De hecho, esa canción fue su primer premio internacional que ganó en Lo Nuestro. Para mí me llenó de mucha satisfacción y orgullo. De hecho, ese video siguió siendo parte de su gira, que ahora está muy de moda este tema de que quieren que la canción de mujeres la quiten. Bueno, pues ese video también fue parte de la promo que él hacía durante el tour de mujeres. Y para mí fue... ¿Y no te enamoró, Ricardo Arjona? Sí, ya en serio, en serio, en serio. No, no me enamoró. De verdad. No, me imagino que porque como yo tenía novio y él conocía al novio, pues no, no me enamoró. Pero en Julio Iglesias sí. Tampoco. No me enamoró. ¿Quién era el novio en ese entonces? Un novio, un hombre de chévere. Era figura pública. No era figura pública, pero trabajaba con figuras públicas. ¿Y ahora? No era figura pública. ¿No lo puedes, no? No, ya, ese es parte de mí. ¿Pero di el nombre? No, ese era parte de mí. Es parte de mi pasado. ¿Para qué revivir muertos? Bueno, pues a mí me contaron por ahí un pajarito. Sí. Que Julio Iglesias cuando te vio se volvió loco. Bueno, yo creo que los españoles tienen como cierta afinidad con nosotras las dominicanas. Y de verdad que Julio fue siempre muy caballero conmigo, muy chulo. Y para mí es un gran artista y sobre todo muy respetuoso. Porque inclusive los piropos que dice son piropos de respeto, que a uno le agradan. Sabe que hay artistas muy toscos, muy bruscos. Y ese no fue el caso. ¿Cuánto se pagaron? ¿Cuánto se pagó Arjona y cuánto se pagó Julio Iglesias? No, Julio no me pagó a mí porque el video lo hicimos con mi agencia de modelos. Y yo no estaba supuesta a salir en el video. Ok. Fue todas las chicas y chicos. Sí, había más de 50 personas en escena. Y tuvimos colaboración de una agencia de Santiago también. Pero cuando él llegó, primero se grabaron muchas escenas. Y ya cuando él llegó, me dice, ¿por qué tú no tenés el video? Yo lo conocía de antes. Lo conocí en Casa de Campo con Oscar de la Renta para un desfile de modas que yo había tenido la oportunidad de asistir. Entonces, ahí fue mi primer encuentro con él. Entonces, tú tienes que estar. Le digo, Julio, pero yo soy la doña de la agencia. ¡Eso le importa! Bueno, pues nada. Salí en el video y de verdad que fue chévere. O sea, que no se pagaron. A mí no, pero a la agencia sí. Ah, ¿y quién es la doña de la agencia? Ah, tú. O sea, que sí, los jóvenes yolando. Yolanda. Ah, yolanda. Ok. Wow, pero mira, cuántas cosas chulas y cuántas experiencias lindas, de verdad. Sí, son anécdotas de verdad que me llenan de mucha satisfacción y sobre todo cuando tengo la oportunidad de contársela a mis hijas porque la escuchan en una entrevista. Y me dicen, mami, pero yo no sabía que te hubiera hecho eso. Y le digo yo, sí, así que es chulo. Después de ahí, ¿qué pasó contigo? O sea, ya aquella niña tímida se había quedado muy atrás. Después ya del concurso de belleza, eso se quedó atrás. Esa niña tímida aprendió a hablar, se le fueron los miedos, porque tal vez era tímida para hablar con personas que no conocía, pero con mi entorno nunca fui tímida. No, nada, ya se fue. Vamos arriba. ¿Cuándo nace tu deseo de estar en televisión ya con un programa o trabajar en un programa de televisión? Cuando me invita el señor de Lancer, Juan de Lancer era el director del Canal 4, y hizo un programa de unas noticias diferentes en ese momento con Pablo McKinney, al cual le agradezco muchísimo, porque ser compañera de trabajo de Pablo era un privilegio y seguir haciendo, un hombre muy culto, muy inteligente. Me ponía asignaciones extra de mi trabajo, me mandaba a leer mucho. Entonces, cuando tú te rodeas de amistades que tienen mucho que dar, pues entonces te quedan dos cosas, aprender o definitivamente las aprovechas. Entonces, yo opté por la primera, aprender lo más que pudo. O sea, que tú iniciaste en el Canal 4, ya de manera formal. ¿Qué año? En el 98, desde que salí del Miss República, y también hacía otro trabajo, que era Santo Domingo Invita, un programa que salía en Estados Unidos, muy famoso en esa época. No teníamos la oportunidad de verlo aquí, pero luego sí. ¿Se ganaba dinero realmente en ese entonces? Bueno, pues yo diría que eso depende de la negociación que cada persona haga, porque a mí me, yo tenía un salario, pero yo siempre he visto un chin más allá, entonces yo le decía, de mi monocita, que yo me mando mi cosa. Visionaria. Entonces, yo me anunció el vendía, independientemente de la ropita, de la cosa, entonces yo siempre tenía mis cosas extras, porque uno sabe hasta dónde uno puede llegar. Hay gente que le tiene miedo aventurarse en cosas tal vez que sean extrañas, pero usted ir a pedir un anuncio, y ven acá, ¿qué tú vas a perder? Nada. Lo más que te puede decir. Esas capacidades, no tiene miedo. Entonces, por eso siempre estuve como que un poquito más hacia adelante. ¿Tú eres madre? Sí. ¿De tres? Bueno, de un jovencito y dos niñas. ¿En qué año te estrenaste como mamá y cómo te cambió la vida, la maternidad? Bueno, yo estaba profesionalmente muy cómoda en el rol que tenía como mujer en ese momento, pero los consejos de mi madre, que siempre son positivos, mi mamá me tenía ya loca. Ya, Celina, tú sabes que uno tiene como tres etapas. En la primera, que si sale embarazada es un problema. La segunda, ay, bueno, pues ya, que tengo un hijo, que se case. Y la otra, ya, tengo un hijo, como tú quieras. Ya, porque ya. Por favor, dame un besito. Quiero ser abuela. Yo no haga eso. Entonces, ya yo estaba en esa etapa. Mentira. Sí, porque tuve a Ariel Adolfo a los 28 años y en esa época. Me da perfecta. Ya, yo, honestamente, no era que yo no quería ser madre, pero era que yo estaba como tan arropada. Celina, perdón, ¿qué edad tú tienes si no tienes? Cuarenta y un chiquito. Porque, es que, tú te ves demasiado joven. Gracias. O sea, guau. Y, te digo, qué bueno que le hice caso a mi mamá, porque si no me hubiese arrepentido en este momento de mi vida. Tal vez ya biológicamente no iba a tener la posibilidad. De eso nadie lo sabe. Pero ya después que uno está en los cuarenta y pico, la vida es muy difícil para nosotros las mujeres. Y muy cruel. Porque tal vez ahora que uno tiene la madurez y uno quiere tener un hijo. Y en esa época no estaba de moda que uno puede congelar los sobres. Congelar, exacto. Eso era un tema todavía muy tabú, que es algo que yo definitivamente lo haré con mis hijas. Porque uno no puede estar obligando a los hijos que hay que tener hijos, hay que tener hijos en tal momento. Pero tal vez si cuando ya lo decidan sea un momento muy tarde, pues tenemos una opción ahí. Y ya hay demasiadas cosas de avances a nivel de la medicina. Y nada, no quisiera que tal vez como algunas personas cercanas a mí que en un momento no tuvieron una mamá que tenía la... ¡Ay, ay! ¿Qué tengo un hijo? ¿Qué tengo un hijo? ¿Qué tengo un hijo? Que no le dijeron eso y tal vez, aunque no lo digan públicamente, pero se arrepienten de no haberlo tenido. Para mí, mi hijo, en ese momento fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo no lo digo como un cliché, sino es que es verdad. Señor, eso es algo que es indescriptible. Solamente quien es madre puede entenderlo. Es así. Ya después que tuve a Arela Adolfo, honestamente, en mi vida, yo quería tener ese solo hijo ya. Porque me sentía cómoda. No querías más. No, y además, tú sabes, la relación con el papá de Arela Adolfo fue muy corta. Fue una relación que duró prácticamente, vamos a decir, extendida. Es decir, fue lo más que fue malar hasta que yo tuve el bebé. ¡Wow! ¿Un año y medio? Tal vez menos. ¡Wow! Fue prácticamente más embarazo. Hicimos un intento de casarnos, pero lamentablemente pasaron cosas que no fueron cómodas. Eso me frustró. Me frustró como mujer. Lo puedo decir abiertamente al día de hoy, porque mi hijo inclusive ya sabe todo lo que ocurrió. Esa es parte de ser figura pública, de que hay cosas que tal vez nosotros quisiéramos evitarle ese malestar a nuestros hijos, pero el internet se encarga de que busquen todo. Y llega un momento que ellos entran al Google el nombre de su mamá. ¿Y te cuestionó tu hijo en algún momento? Mentira. ¿Y qué te dijo? Me dijo que él tenía ya como 14 años y me preguntó qué pasó. Y yo llamé a su papá y yo le dije, te toca a ti. Porque aunque lo que ocurrió en ese momento no fue responsabilidad 100%, vamos a decir, de su papá, ni tampoco mía, fue responsabilidad de ambos. Entonces, nada, yo le dije, dile lo que ocurrió, pero ya hay que decirle la verdad. Nosotros hicimos todo el intento de hacer una familia, pero pasaron cosas que como mujer me sentí como vulnerada, de verdad me sentí mal. Y lamentablemente cuando somos mujeres independientes. ¿Infidelidad? No, para nada. No fue ninguna infidelidad. Fue un tema, vamos a decir, logístico, por decirlo de alguna manera. Con lo del matrimonio y la boda. No se pusieron de acuerdo. Y nada, yo dije, mira, lo que empieza mal no va a continuar y yo no quiero casar. Yo quiero tener mi hijo de esta manera. Tú eres responsable 100% como lo has hecho, como quiso mi hijo desde que cayó en el vientre mío. Y como su familia me brindó el amor y me lo sigue brindando hasta hoy en día. Y sigue siendo un padre excepcional que respeto, que admiro. Y le doy las gracias de que mi hijo tenga ese padre. Pero yo como mujer dije, yo prefiero tener mi hijo sin estar casada formalmente contigo. Y así lo hicimos. Y qué valiente y qué buen testimonio. Porque normalmente estamos en una sociedad que nos obliga como mujeres a que, bueno, saliste embarazada, tienes que casarte. O sea, porque si no, está mal. Es así. Y nada, creo que, no sé si fue la decisión correcta o incorrecta, pero fue la decisión que mi corazón me dijo que tomara en ese momento. Y ahí estamos con un bello niño de 19 años que es el único varón de parte de su padre, de parte de mí. Él tiene dos niñas y yo también tengo dos niñas. Ay, Dios mío. Entonces, ya después de ahí tú dijiste, yo no quiero tener más hijos, estoy cerrada. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, luego de varios años me casé de una forma abrupta porque, honestamente, le tengo miedo al matrimonio. Mentira. ¿Por qué? Bueno, porque luego de ese intento de matrimonio que pasó algo inesperado y no nos pudimos casar, pues, entonces, yo le tengo como mucho miedo a una celebración de bodas y que no ocurra. Entonces, como que quedé como medio marcada. Y, entonces, luego de eso, empecé a salir con el papá de las niñas, que es René. René Brea. Duramos 20 días prácticamente siendo novios. Obviamente, yo conocí a René de la universidad. Sí. No es que no lo conocía. No es que fue que llegó un agente o un aparecido y en 20 días le dije, vamos a casarnos. Bueno, no fue así. Es una decisión arriesgada porque tú no conoces a nadie en 20 días. ¿Cómo tenían 20 días de amor? Lo que pasa es que, es como yo le digo a René, tú sí sabías que quería casarte. Yo pienso que él estaba haciendo como una evaluación de sus mujeres que él tenía en su listado de pretendientes. Mentira. Y le digo yo así, de relajo, y tal vez fui yo la que me saque el chufla ahí. Tú estabas enamorada, enamorada, enamoradísima. No, yo no diría que los dos estábamos de que enamorada, de que ay, que guau. Como que no, se linee para casarse en tres semanas. Bueno, lo que pasa es que yo quería tener una familia. ¿En qué año fue eso? Al final, en el 2008. Al final sí me quedé con el gusto de tener una familia, de tener un compañero. Este mundo de nosotras, de luces, de cámaras, de acción, al final muchas veces nos sentimos solas. Y llegamos a la casa y todo lo que tú tienes en la calle no es la realidad. Entonces, para mí René es un ser humano excepcional. Luego, obviamente, me di cuenta de como de muchas cosas, de que ya se quería como recoger. ¿De cuáles cosas? De eso, de que el niño tenía como una vida bien chévere, pero que bueno. Ah, no, pero que es una vida chévere. Bueno, tú sabes, tú solteros, que son muy, yo sabía que estaba como muy desconectada entre mi hijo. Había dejado la televisión. Bueno, mi último trabajo fue con Joel. Como que me había desaparecido la farándula. ¿Te desconectó del medio, la maternidad, decidiste retirarte para convertirte en ama de casa, en madre? No era maternidad, sino yo diría cuando me gradué de abogada. Entonces, ahí yo le dije, mira, Joel, estábamos un día presentando en el escándalo. Y yo le dije, Joel, me tocó presentar a un artista que cuando yo le dije, Joel, mira, ya yo quiero pasar a otra etapa. Entonces, yo me voy a retirar. ¡Tú le tiras con él! Yo quiero hacer de verdad, quiero hacer otra cosa. Ya no me siento cómoda haciendo esto. Y como que ahí me retiré. Ariadolfo tenía casi cuatro años y pico. Yo le llevaba al canal. Hicieron un terremoto, ponía a todo el mundo loco. Pero fue muy chévere. Entonces, luego nada, nos casamos. A los 20 días tuvimos una familia bella. ¿Y cómo fue esa boda? Sin preparar, porque yo... Te fueron a firmar y ya. Exacto. Mentira. Buscamos un juez ahí en Arabacoja. Y nos casamos así en shorts, en colita, y firmamos. ¡Qué romántico! Y tú sabes que se dijo durante mucho tiempo, o sea, ustedes hacían un equipo increíble, porque tú fuiste a su mano derecha, trabajaste con él, llegaron a hacer premios soberanos en varias ocasiones. ¿Qué pasó? Porque sorprendió mucho cuando se supo ya que René Brea y Celina Méndez se divorciaron. Bueno, yo creo que todo tiene como un hizo y un final en la vida. Y tal vez esa magia del amor de pareja pasó a otro plano. Entonces, yo pienso que cuando se acaba esa magia de que ya no nos sentimos maripositas como marido y como mujer, pues entonces uno tiene que evolucionar. Y tenemos una relación buenísima de padres que es algo para nosotros fue sumamente importante, que pudiéramos llevarla, no por nosotros, sino por nuestros hijos. Porque aunque tuvimos dos hijos en común, al final tenemos cuatro. Que es la hija de René, que la considero mi hija. Mi hijo, Ariel Adolfo, que es su papá, aunque Ariel Adolfo tiene una excelente relación con su papá biológico, pero René es su papá y sigue teniendo una excelente relación con René. Y yo también lo fomento cada día. Y obviamente la relación con las niñas, que René es tremendo papá. Lo felicito y estoy muy orgullosa de él. Qué bueno. ¿Se divorciaron enamorados? Yo no sé, esa pregunta tú debes hacerse la a él. ¿Te divorciaste enamorada? Sí, yo sí. Yo me divorcié porque tal vez tenía que divorciarme, pero no era... ¿Hubo infidelidad? Yo no puedo decir si hubo infidelidad o no, porque llega un momento en la vida de la mujer en que nosotros no podemos buscar cosas. Porque si tú quieres buscar, tú la vas a encontrar. Y para mí era primordial mantener mi familia, pero yo no puedo tampoco mantener un matrimonio por estar casada. Y por eso tal vez me ha costado tanto tener una pareja nuevamente, porque yo soy muy sentimental. Las pisianas somos como tan románticas, como tan cursi, como que tan... Selena, pero tú eres una mujer demasiado bella. No me digas que tú estás sola, has estado sola tanto tiempo. He tenido pretendientes, pero si te diría que esta etapa de mi vida estoy con mucho más temor que antes, tal vez tú no me creerías. Y no por mis hijos, porque mis hijos son ellos, ya están claros. Y ella dice, mamá, ya tú te pones con un novio. Y yo, pero yo, este muchacho, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es el asunto? Sí, no, porque obviamente la vida se trata de prueba y error. Pero fue difícil recomponerme emocionalmente y volverme a enamorar de mí, de las cosas que me gustan. Y tener una pareja no es fácil, obviamente, si yo tengo claro de que tengo que tener una pareja en el momento que Dios me la envíe, porque no quiero, como muchas veces los seres humanos nos obsesionamos, ¿qué quiero tener una pareja? ¿qué quiero tener...? Y ahí tú haces una elección de algo que tal vez no es lo que más te conviene. Por eso lo estoy dejando a que sea la vida que mande esa pareja. Si te pregunto, ¿qué tiene que tener esa pareja que mencionas especial para conquistar tu corazón? ¿Qué me dirías? Auténtico. Yo no me interesa ni la parte física, ni... Se alineé. No, de verdad. O sea, ¿no te gustan los hombres...? No, yo no tengo estereotipo, ni que sea alto, ni que sea bajito, obviamente. Que sea una persona aparente, tú sabes, aparente en el nivel del físico, eso es muy subjetivo. Porque lo que para una persona es fea, para otra persona es bonita. Sí tiene que respetarme como mujer, bastante. Para mí eso es imprescindible. Que no trabaje mucho, por favor, que no trabaje mucho, como dice Valentina, mami, que el novio. Que no trabaje mucho. Pero siempre uno dice que sí, porque uno dice, bueno, que trabaje. Y nos volvemos muchas veces workaholic. No tenemos tiempo para más nada. Y yo creo que ya esta etapa de mi vida, que con Dios por delante, me quedan pocos años en compañía de mis hijos. Son niños que han crecido de una forma muy independiente. Ya todos saben dónde se quieren estudiar. Hasta la chiquita que tiene 10 años, ella sabe qué quiere, dónde quiere estudiar y qué quiere hacer con su vida. Entonces yo sé que debo de tener una pareja, no me quiero quedar solita. Entonces ya Valentina tiene 10, con tú que vayas a la universidad en 7 años. Entonces en 7 años yo no creo que esté tan de cacaraíta, ¿verdad? Imposible, mi amor. Imposible. Hablando de trabajo y de cosas, la discoteca La Cuora, ¿era tuya realmente? Es de mi padre, o era, porque está cerrada y no pretendemos abrirla más. Está el local en venta desde hace 3 años y nada, está ahí. ¿Por qué decidieron cerrarla? No, porque estaba alquilada desde hace muchos años. Entonces tenía como 10 años alquilada y luego ya que pasó ese problema, que fue un problema muy difícil a nivel familiar, es de verdad que para absolutamente no nos interesa intentar alquilarla para ningún tipo de negocio que tenga que ver con vida nocturna. Está en alquiler también el local porque estamos, bueno, se decidió a final de año. La situación económica de nuestro país, yo diría que para los lugares nocturnos por el horario no es como antes y es muy costoso mantener un centro nocturno de esa dimensión porque es muy grande el local. Entonces decidimos también que se puede alquilar, pero obviamente, o para una ferretería, para una iglesia, para una escuela, para lo que sea. Si usted quiere ir y que pone una discoteca y olvídese que no se lo van alquilar. De verdad han llamado muchas personas, pero no, 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 fueron unos meses difíciles para mi familia. ¿Por qué tan difícil? ¿Qué pasó? Bueno, por toda la situación que ocurrió. Mar, todo el proyecto desde el INE. Seis meses, seis meses prácticamente. Fue como, yo diría que fue todo como muy rápido. Obviamente, ya yo tenía la plataforma de los live y del YouTube, que aunque la gente dice que eso no es televisión, señor, eso sí es, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales es muy parecido para llegar a una plataforma offline, que es la de la época, vamos a decir, de nosotros, de la televisión de antes, de los canales abiertos. Sí es así, porque ya tú tienes más o menos todo, es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando ya tuve el contrato firmado, yo lo reuní, le pedí una cita y le dije que tenía esto, él lo leyó, le di el contrato, él diría, ¿y cómo esta consiguió esto? Ay, ya, ya, no hay cosas que gracias a Dios no hay cosas que yo no me proponga, que si está para mi vida, yo la consiga. Llega así solita, yo ni me, y lo que se va, no me conviene. Entonces, yo le dije, mira, tengo esto, si tú me puedes ayudar a producirlo, te lo agradecería. Si no, dime con qué tú me puedes colaborar, por lo menos la conceptualización. Porque yo sé que René es duro en ese tipo de cosas y él me dijo que no podía ser el productor porque él tenía otros proyectos, pero me imagino que es eso, que nos ayudaron. Quiero darle la gracia siempre a mí, Resvani, que me dijo, Celina, cuentas conmigo siempre. Y me puso con la pantalla y estoy en todas las vallas de la ciudad. Y yo digo, Dios mío, lo que tener amigos chulos, porque, ¿con qué voy a pagar yo eso en un programa? Pero eso se trata de la vida, de que muchas veces uno le da al otro sin en ese momento esperar nada a cambio, pero la vida te lo manda para atrás. Amén, amén. ¿Se puede decir entonces que estás viviendo tu mejor momento? Yo he tenido muchas etapas chulas y yo me las disfruto cada momento. Cuando veo el programa, el esfuerzo, tanto trabajo, el sacrificio de pagar una nómina sin todavía tener los recursos de patrocinadores, para mí tiene mucho valor, porque cuando tú haces una cosa así con sacrificio, la valoras. Y sobre todo, ¿qué me gusta de esta etapa? Que todos mis hijos han estado involucrados en todo. ¡Qué bueno! Y me han dado idea y me dicen, mami, vamos a hacer esto. Y ven el esfuerzo de cómo su mamá ha surgido desde cero, porque yo comencé una nueva etapa de mi vida desde cero. Es decir, no fue que... Desde cero. Yo le dejé a René de toda la compañía porque al final el productor es él. Yo no soy productora, entonces ni me veo haciendo producciones al nivel de él, porque no creo que sea leal. Claro, claro. Bueno, primero te felicito porque has logrado con tu proyecto, un proyecto de calidad, un proyecto bonito, bien creado, algo que la gente puede disfrutar y se puede llevar siempre un mensaje positivo y edificante. Aparte del novio, ¿qué más te falta? Para que estés completa ya. Si tú supieras que no me hace falta el novio, el novio que llegue cuando tenga que llegar. Porque es lo que te digo, cuando tal vez uno se pone como metas, quiero, no, yo ahora mismo ya he tenido tantas cosas bonitas en mi vida, en la parte del amor, que llegue cuando tenga que llegar. ¿Qué estoy haciendo? Disfrutando a todo el que estaba a mi alrededor, que por mi matrimonio, que por la agenda de trabajo tan dura que tenía, me había alejado. Porque cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes un trabajo que tú sabes la hora que entras, pero no sabes la hora que sales, un esposo, que tú también atenderte como mujer, que no tenía ni siquiera tiempo de sentarme en un salón de belleza, tenía que ir a la peluquera a mi oficina, arreglarme. Entonces, volver a conectar con todo eso, entonces como que es volver a los inicios de cuando comencé la televisión. Entonces, como que me estoy disfrutando esto. Y si alguien va a llegar, tiene que entender a este Seliné. Yo no me puedo volver a adaptar a una pareja como ya lo hice. Me tocaba vivir esa etapa y la que lo acepté fui yo. Superada. Pero yo no lo vuelvo a hacer. Porque es el Iné, es el Iné. Y mi esencia tiene que ser la mía. Ya yo no puedo darle mi luz a otra persona para que brille. Tenemos que brillar los dos. Así es. Y no es algo que tal vez me arrepienta, pero es algo que sí me costó. Porque cuando tal vez yo quería hacer algo que era lo que a mí me gustaba, que era mi esencia, no podía hacerlo porque en la calle no me daban trabajo, porque era la esposa del productor, fulano de tal, y todos los productores de Selan. Entonces, tampoco él me podía dar el papel porque yo era su esposa. Entonces, yo estaba como en una inclusiva que yo decía, entonces, ¿cómo es que voy a salir de este lío? Pero Dios es maravilloso y sabe cómo saca uno de los líos. Amén, amén. Gracias por abrirme tu corazón, abrirle al público de Entre Nubes y Fuego y esta conversación tan agradable que hemos tenido. Como te dije al inicio, eres una mujer de verdad hermosa, pero que admiro y que de verdad que hablar contigo siempre es chévere. Así que gracias por aceptar mi invitación y por haber compartido con todo este público que está ahí chequeándonos. Gracias a ti y de verdad que te deseo muchos éxitos y los admiro a los dos porque ambos se apoyan en su talento. Los dones, papá Dios lo pone en el camino y sobre todo para que cuando uno esté casado, qué bueno que se respeten y sobre todo que se admiren mutuamente y eso se nota entre tú y Joel. Joel lo adoro desde hace mucho tiempo en mi vida y es un trabajador que sirve de ejemplo a la juventud de que sí se puede lograr y sobre todo sin victimizarse porque mucha gente se pasa la vida entera diciendo no tuve, no fui, no tú y lo que haces es cortar cosas en vez de ponerte a volar. Entonces lo admiro y lo respeto como profesional. Y tú puedes estar segura que ese respeto y ese amor es mutuo. Gracias mi amor a ustedes, gracias por estar aquí entre nubes y fuegos. Recuerda que si no te has suscrito, aquí está, activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Yo soy Lisa Blanco y esto fue Entre Nubes y Fuego, el podcast con Celina Méndez. El podcast con Celina Méndez